Bien, en estos instantes nos encontramos en su digno hogar de mi amigo Jorge, mi amigo Edgar Díaz y su amigo de Ciento de Tío Milobritas, que estamos en el sitio Ventanilla, ¿no? Bueno, le vamos a brindar unos bonitos temas musicales para el recuerdo, para Querocotío y sus comunidades como son Horno Pampa, Lima Pampa, Las Palmas, Gloria Bamba y El Choloquia y muchas comunidades aledañas que compramos nuestro distrito de Querocotío y para ellos viene este bonito tema musical y para ti Querocotío querido para estos bonitos temas musicales con mucho cariño, con mucho amor a nombre de nuestros amigos Edgar Díaz y Jorge Díaz y sus amigos siempre de Ciento de Tío Milobritas, para ellos los recuerdo y así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!